Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal y en la receta de hoy les enseño a preparar unas tortitas de zucchini con arroz maravillosas. Entonces esta receta es bien sencilla, muy pocos ingredientes y el resultado va a quedar encantador. Y quiero agradecerle a todas las personas que se están uniendo y apoyando a nuestro canal con su inscripción. Recordemos que queremos muchísimo llegar a 50.000 inscritos y solo lo podemos hacer con la ayuda de cada uno de ustedes. O sea que nos está viendo que todavía no lo ha hecho, aproveche ya y se inscribe. Entonces vamos a comenzar esta receta. Aquí yo tengo un zucchini, yo lo tengo bien lavadito. Vamos a comenzar rallando este zucchini para preparar estas tortitas. Este zucchini aquí yo lo tengo con la cascarita, que realza mal los colores, si usted quiere también se la puede retirar, ya va según su gusto. Ya con todo este zucchini ralladito, vamos a coger ahora un recipiente y vamos a colocar todo este zucchini. Vamos a colocar sal, una buena cantidad y ella para qué nos va a ayudar, ella va a dar una deshidratadita. Ustedes van a ver, vamos a dejarla durante 10 minuticos, vamos a dar una buena mezclada aquí. Y pasados estos 10 minutos, ustedes van a ver cómo ella va a soltar toda esa agüita. Entonces vamos a ir esperando este tiempo. Bueno, mientras que tenemos este zucchini aquí deshidratando con sal, vamos a ir preparando un proceso. Yo tengo aquí un sartén. Vamos a colocar aceite, un buen hilito. Y vamos a ir preparando la cebolla, la tengo picadita en cubitos, que vamos a sofreírla para que ella gane más sabor y nos quede bien deliciosa en este zucchini. Vamos a hacer esto a fuego medio para abajo para que no se nos vaya a quemar. Y en qué punto es, ella va a quedarnos más transparentica y podemos dejarla dorar levemente. Entonces vamos a esperar este proceso. Aquí ya la cebollita llegó a su punto. Miren cómo queda levemente doradita. Vamos a apagarlo. Y vamos a dejarlo separadito mientras retiramos el agua de este zucchini y continuamos este proceso. Bueno, aquí ya pasaron 10 minuticos. Miren el tanto de agua que nos queda. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir cogiendo pedacitos. Vamos a ir escurriendo bien. Bien, bien importante hacer este proceso. Entonces vamos a comenzar a mezclar todos estos ingredientes, algo bien básico. Vamos a colocar esta cebolla que tenemos bien doradita aquí. Va a incrementar bastante el sabor. Vamos a colocar cilantro a gusto. Si no le gusta el cilantro puede cambiarlo por perejil. Vamos a adicionar un huevo. Pimienta negra a gusto. Vamos a mezclar bien estos ingredientes. Arroz cocido vamos a colocar 200 gramos. Podemos aprovechar un arroz que tengamos en la nevera. Tres cucharadas soperas de harina. Podemos usar harina de almendras, avena, maicena, harina de trigo. Nosotros podemos decidir cuál queremos usar. Vamos a mezclar bien estos ingredientes hasta que nos quede una masa más compacta. Ya entonces con el mezcladito en el punto, yo ya tengo un sartén aquí. Vamos a colocar una buena cantidad de aceite para cubrir el fondo de ese sartén. Y ahora vamos a coger con la ayuda de una cucharita sopera. Vamos a ir montando estas tortitas. Ya usted las hace del tamaño que esté. Cuando usted las coloca ya le va haciendo el formato que le guste. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, entonces así finalizamos esta receta. Miren qué maravillosa. Muy fácil de hacer, pocos ingredientes. Yo voy a probar a ver cómo nos quedó. Eso se ve maravilloso. Miren qué lindas. Sensacional. Bien incrementado este sabor. Acompaña perfecto con arroz, con ensalada. Quedan maravillosas. Entonces haga esta receta que está de chuparse los dedos. Y si está pasando por aquí todavía no se ha inscrito, inscríbase, apoye bastante nuestro canal. Necesitamos mucho el apoyo de cada uno de ustedes. Queremos llegar sí a 50 mil inscritos. Si es posible, solo gracias a cada uno de ustedes. Dele me gusta a esta receta y no se los voy a activar la campanita que tenemos novedades para usted todos los días. Entonces nos vemos en la próxima receta y los espero a todos. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!